La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, adelantará el próximo viernes 24 de junio una jornada de registro para todos los propietarios de vehículos de tracción animal o más conocidos como carromulas que circulen en la localidad. La invitación es para que se acerquen a partir de las 8 de la mañana al Coliseo de la Ciudadela de La Paz. Estamos invitando a todos los propietarios de vehículos de tracción animal, comúnmente llamados carromulas en el municipio de Aguachica, para que se registren el día 24, viernes 24 en la Ciudadela de La Paz, desde las 8 de la mañana hasta las 12. Aplicaremos un cuestionario donde obtendremos información de toda esta población para que la Alcaldía Municipal tenga un registro y de esta manera podamos acceder a programas de reconversión laboral más adelante. Cabe resaltar que esta convocatoria va enfocada a los propietarios de estos vehículos y además quienes actualmente se encuentran adelantando este oficio. Porque todo es mejor en Pugging. Pugging, helados y waffles. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.